Bueno, acostumbrados a las navidades muy calurosas, la verdad que esta vez nos cuesta un poco hacernos a la idea que va a estar frío mañana o fresco. Fer Jara, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Aniela? ¿Cómo está? Reiterado, buenos días, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, ya le hemos preguntado y nos ha recomendado que dentro de lo posible la mesa esté, o armemos la mesa adentro, digamos. Esa sería la frase. Pero, ¿por qué, Fer? ¿Qué temperaturas vamos a tener? ¿Lloverá o no lloverá mañana? Hola, Ani. Hola, Fer. Se cortó, se cortó. Pero bueno, les comento, Daniela, preguntaba, la pregunta suya es referente a si mesa adentro o mesa afuera. Con lo que respecta a Mendoza, hoy tenemos el descenso de temperatura. Recuerden que el viento rotó al sur, sureste, nos da este cielo parcialmente nublado, con algo de inestabilidad. Todavía con alguna lluvia aislada hemos tenido durante el transcurso de la mañana. Y descenso, marcado descenso de temperatura. Porque ayer la máxima estuvo 34, 7. Hoy esperamos una máxima que ronde los 26. Temperatura actual, 23 grados ocho décimas. Es muy posible que lleguemos a 25, 26 grados en Mendoza en esta tarde. No va a dar ese cambio de masa de aire que esperamos. Respirar, sí. Refrescar las viviendas el día de hoy. Porque las temperaturas máximas para el fin de semana son bajas también. Para mañana, Nochebuena, esperamos una máxima que esté en 24, 25 grados, con una mínima de 16. Significa que hacia la noche, de Nochebuena, digamos, madrugada, ya esperando la víspera de Navidad. Sí. En el momento de las 22 horas, la temperatura puede estar en 20 grados, 19, 20 grados. Y después en el brindis vamos a tener 17, 18 grados. Y para nosotros, bueno, para mí me parece que es fresco. Está fresco, ¿qué te parece? Claro. Fresco, va a ser fresco. Si no, bueno, depende de cada uno. Pero yo armaría adentro, sí, con las puertas, ventanas abiertas. Porque esto no va a ser frío. Pero bueno, va a estar un poquito más templado adentro que afuera. Afuera sí, van a estar con algún abrigo, van a tener que tener. Pero bueno, eso depende de ustedes porque eso es en la ciudad y en los sectores más rurales, como la zona del Valle de Duco, es muy posible que esté más frío, no tan fresco, y esté más frío en horas del momento del brindis. Así que sí, no se esperan precipitaciones, pero con un cielo parcialmente nublado, fresco, durante tan curso del día, prácticamente todo el día, y casi día fresco a frío en horas de la tarde, tarde-noche, para el momento de esperar la Navidad. Bueno, Fer, buenísimo que nos haya dicho. Así no estamos, Vio, con la mesa con rueditas como otros años. Este año la tenemos bastante clara y si no, una frazadita o algo para cubrirse si van a estar afuera. Le agradecemos un montón y le deseamos que pase una linda noche buena y una excelente Navidad. Bueno, para todos ustedes también, igual para toda la audiencia, que tengan una excelente noche buena y una feliz Navidad. Gracias, Fer, y también para la familia. Que sea muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego.